Era así una vez, hace mucho, mucho tiempo, en el antiguo Egipto, que el dios Sorra, cansado y envejecido de recorrer la cúpula celeste cada día y el mundo inferior cada noche, se vio obligado a parar para descansar. En ese breve momento de descanso, la gran maga Isis le vio y acercándose a él le dijo Oh gran Ra, en verdad te veo cansado y envejecido, pues muchos viajes has realizado ya desde que el mundo se creó. Podría aliviarte de tan pesada carga si decidieses compartir conmigo tu nombre secreto. Esto es lo que le planteó la maga Isis, que sabía que todas las cosas tenían un nombre secreto y que quien lo conocía alcanzaría el mismo conocimiento del cielo y de la tierra, al igual que el mismo dios Ra. Sin embargo, Ra no quiso compartir su nombre secreto con Isis y prosiguió su viaje por el cielo. Isis no se rindió, pues quería el poder de Ra para sumarlo al suyo y muy hábilmente se percató de que, mientras Ra había descansado, unas gotas de sudor habían caído al suelo. Recogiéndolas y depositándolas en un frasco de cristal, se las llevó a su casa, donde con ellas dio forma a una serpiente, mezclando las gotas de sudor con la tierra de su jardín. La serpiente esperó a Ra antes de que éste iniciese su viaje nocturno por el interior de la tierra, y cuando no se lo esperaba, le mordió, inyectándole un poderoso veneno. Débil como ella estaba, el dios Ra comenzó a enfermar y a encontrarse cada vez peor. Cada día que pasaba, el dios Sol se encontraba peor, y se temía por su vida, por lo que acudió a todos los médicos de Egipto en busca de una cura para el veneno de la serpiente. Pero ninguno fue capaz de encontrar un tratamiento. Aprovechando la situación, la maga Isis, que conocía a la cura, pues ella había creado a la serpiente, se acercó nuevamente a Ra y le ofreció su ayuda. Oh gran Ra, en verdad te veo enfermo como nunca antes. Han llegado a mis oídos palabras de que una poderosa serpiente te ha mordido, y de que nadie es capaz de encontrar la cura para su veneno. Así es Isis, y me temo que nadie sea capaz de encontrarla, y así, por primera vez desde que el mundo es mundo, no seré capaz de completar mi viaje diario, y será el fin de todas las cosas. No temas, oh gran Ra, pues yo misma soy una gran maga, y estoy segura de que podrá encontrar un antídoto para el veneno. Dicho esto, se retiró a su casa, y un día más tarde se reencontró con el dios, para el que solo tenía buenas noticias. Oh gran Ra, finalmente he encontrado un antídoto para el veneno que la malvada serpiente depositó en el interior de vuestro cuerpo. Solamente necesito que el enfermo diga su nombre, para que el antídoto pueda hacer efecto en esa persona. De alegría llenas mi corazón, Isis, al afirmar que has encontrado el remedio. Mi nombre es Ra, el Sol, y también el escarabajo Geper, y Atum, el Creador. Y comenzando de esta forma, Ra enumeró todos sus nombres, pues los dioses contaban con multitud de ellos. Sin embargo, no reveló su nombre secreto. Todos esos nombres ya los conozco, mi señor, pero es necesario conocer también vuestro nombre secreto, pues si no, el antídoto no tendrá efecto. Ra, afectado como estaba por el efecto del veneno, no vio más solución que contarle a Isis su nombre secreto. Y susurrándoselo al oído, consiguió que el antídoto funcionase y las fuerzas volviesen a él una vez más, permitiendo que su ciclo diario a través del cielo y de la tierra prosiguiese hasta el fin de los días. Gracias. 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 Gracias.